La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida. Lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y les damos una cordial bienvenida al programa Somos Más que Medicina. El día de hoy nos encontramos con el doctor Montenegro, el cual nos va a contar sobre sus experiencias, sobre cómo se ha desenvuelto en los programas de radio y sobre un poquito de su carrera. Bueno, buenas tardes doctor, les damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, agradeciéndonos la invitación. Solamente quiero acotar que mi nombre completo es Julio César Montenegro Leiva. Yo soy médico pediatra, también neonatólogo, jefe de servicio del Hospital General San Juan de Dios, en lo que se refiere a la sección de recién nacidos o de neonatología. Ok, doctor. Muchas gracias por su introducción. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia, con qué palabra definiría su experiencia dentro de la universidad. Maravillosa. Excelente. Es la verdad una muy buena palabra. Me imagino que está llena de historias, está llena de muchos acontecimientos importantes. ¿Podría contarnos un poquito de ello? Bueno, es decir, para que nuestro público oyente, a quien estamos también, disculpen, no había saludado a nuestros oyentes, para que yo me haya enamorado y casado con la Universidad de San Carlos, con la que convivimos durante muchos años, específicamente desde 1966 hasta la fecha. Y que como cuando uno se casa normalmente con su pareja, con su esposa, y se comprometen y dicen que hasta que la muerte los separe, pues ya ustedes podrán tener una idea de cuán enamorado vivo yo de mi escuela, de mi universidad, de mi facultad específicamente de medicina. Ay, de verdad, doctor, esas palabras son muy bonitas y lo inspiran a uno como estudiante en este caso. Desde su experiencia, ¿cómo ha sido la evolución de la universidad? Bueno, precisamente estaremos, creo que mañana, cumpliendo un año más, en que, por decirlo así, dio a luz la Universidad de San Carlos aquí en Guatemala, específicamente en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, ¿verdad? 1667, si no estoy mal. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues, como todas las universidades españolas en la época de la colonia, que eran universidades que tenían como, que le dijera yo, como prototipo, o como un calco, o como una fotocopia de la Universidad de Salamanca de España. Su origen, pues, fue un origen difícil, complicado. Creo yo que es importante recalcar que nuestra universidad nace después de la de México, a pesar de que la conquista de México, que fue más o menos entre 1519 y 1521, y la conquista de Guatemala, o de la que fue Guatemala de Centroamérica, fue aproximadamente en 1524, es decir, poquitos años, unos 3, 4 años de diferencia. Pero es triste cuando uno analiza y dice, la Universidad de México se funda en una época, y la Universidad de San Carlos de Guatemala se funda cerca de 123 o 125 años después. Es decir, muy, muy, más de un siglo. ¿De ese siglo de fundación hasta la fecha, ¿ha evolucionado la universidad? Definitivamente sí. Y no solo ha evolucionado, sino que al principio la Universidad de San Carlos, pues, era para una élite, para un grupo, específicamente, pues, los hijos de los españoles, que aquí vivían en estas áreas, y luego también con la opción de que pudieran, digamos, mestizos, o aún indígenas, poder formar parte de la universidad. Déjenme contarle que la Universidad de San Carlos, que era la universidad centroamericana, por decir así, porque aquí estudiaron desde Costa Rica para acá, y aún lo que todavía era de Guatemala hace mucho tiempo, que fue Chiapas, parte de México. También los estudiantes de esas áreas venían a congregarse en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese proceso que ha sufrido, no solo desde el punto de vista del aspecto educativo, cuatro años después de que se funda la San Carlos, por decir así, aparece lo que es el estudio de la medicina en Guatemala, con lo que fue la Cátedra de Prima. Bueno, hace un instante platicaba yo con algunos de los médicos subalternos, acá que tenemos en San Juan de Dios, y algunos otros compañeros de trabajo también, compañeras, porque son muchas mujeres, lo cual es maravilloso. Digo maravilloso porque yo tengo dos hijas, entonces, pues creo yo que el hecho de que la mujer hoy día se destaque a nivel de la universidad como lo está haciendo, es plausible, es loable, es maravilloso, y nos está demostrando lo que muchas veces yo he dicho, pero que a algunos hombres, por cierto, muy machistas, no les gusta, que es que la mujer nos guste o no, es más fuerte que el hombre, pareciera también que es más inteligente que el hombre, y lo está demostrando, lo está demostrando en una forma extraordinaria. Pero, regresando al punto, ese proceso evolutivo de la San Carlos, que al principio, estamos hablando después del traslado de la universidad y de un buen porcentaje de la población que vivió en lo que hoy es antiguo Guatemala, que se traslada a la nueva Guatemala de la Asunción, o sea, al Valle de la Ermita, y que de nuevo empieza la universidad otra vez a tratar de empezar, a salir adelante, lleva un proceso largo, muchos años, y para nuestro público, por si no lo sabe, desde la fundación de la universidad hasta más o menos mil setecientos setenta y pico, después del traslado, que fue el traslado fue debido a un terremoto, el terremoto de Santa Marta de mil setecientos setenta y tres, se traslada aquí a la nueva Guatemala en mil setecientos setenta y seis, por ahí, más o menos, se crearon, se formaron, o la universidad formó diecinueve bachilleres en medicina, porque antes el estudiante se graduaba de bachillera en medicina, y dos años después, más o menos, se graduaba ya como médico, y luego hacía un doctorado si no quería hacerlo. Entonces, durante ciento veintitrés años, más o menos, se formaron tan solo diecinueve bachilleres de medicina, muchos años, y pocos médicos. Sí, demasiados años. Hoy día, los datos estadísticos que yo tengo, que yo manejo, es que antes de la pandemia, se estaban graduando cerca de cuatrocientos cincuenta médicos por año. En el transcurso de la pandemia, en el tiempo de la pandemia, bajaron a trescientos cincuenta. Lo que quiere decir que ya sea cuatrocientos cincuenta o trescientos cincuenta médicos graduados por año, versus diecinueve médicos graduados en más de un siglo, ciento veintitrés años más o menos, es un proceso evolutivo que lo dice por sí solo. Es decir, aquí, la estadística nos está diciendo que la evolución de la de la Universidad de San Carlos ha sido maravillosa. Estamos hablando nada más del campo de la medicina, porque también a nuestros oyentes les cuento que las tres facultades con las cuales, por decir así, aparte de lo teológico, porque también la Universidad de San Carlos cuando nace, nace desde un punto de vista de licenciaturas y doctorados en teología. Pero cuando empieza ya a tenerse carreras que ya no son teológicas, como derecho, como farmacia y medicina, pues también, obviamente, estas carreras han evolucionado enormemente. y para quienes son jóvenes, para los estudiantes, que yo todavía, pues, a pesar de mi edad, son 76 años, sigo manteniendo ese espíritu de juventud universitario. Y tal vez muchos de los jóvenes no lo saben, muchos de los alumnos no lo saben, pero la famosa chalana que fue escrita entre algunos de los autores por gente como Miguel Ángel Asturias, otros que eran médicos y otros abogados, hay una estrofa muy bonita que dice de la siguiente manera, por si no lo saben, a los médicos se les conoce como matazanos, a los abogados como huizachines, como huizaches, y pues, obviamente, los de farmacia ya ustedes oirán en esa canción de guerra que tenemos que se llama La Chalana que dice matazanos practicantes del emplasto fabricantes el emplasto es prácticamente las formas que hacían los de farmacia para hacer las curaciones huizachines del lugar estudiantes en sonora carcajada prorumpir ja, ja entonces cuando uno canta esa chalana que lleva el nombre de chalana porque cuando se creó la chalana fue a instancias nada menos de esa iniciativa de los estudiantes de medicina para con estudiantes de derecho porque antes las tres facultades estaban juntas en lo que era la universidad de San Carlos y que hoy día corresponde al MUSAC ahí estuvo la universidad de San Carlos después de de su traslado previamente se trasladó a otros lugares ¿verdad? entonces los estudiantes de medicina de esa época entre los que estaba nada menos que el papá tal vez ustedes habrán escuchado el famoso sordo barnoya el famoso sordo barnoya era porque tenía unas orejonas enormes y por eso era lo de sordo no era porque fuera sordo profesor nuestro y más que profesor aquella alegría y satisfacción para un servidor de haber logrado ganarme su amistad él me consideraba uno de sus amigos tal vez amigos jóvenes en esa época pero amigos pues el papá del sordo barnoya que se conocía con otro apodo como la chinche barnoya imagínense ese apodo de chinche significa que ustedes saben que la chinche es un animalito que Dios mío ¿no? causa mucho malestar entonces era tremendo él insistía primero fue uno de los que insistió en que hubiera un canto en la situación de es más aún en otra serie de cambios que la universidad fue realizando para la sociedad y ese nombre de la chalana también nace de que la palabra chalán que su palabra española era un significado de aquel personaje que cuida que cuida digamos caballos o bien también era el significado tiene varios significados de las personas que vendían situaciones digamos en el comercio o en el mercado entonces la palabra de chalana significa pues eso como que dice cuando uno conoce todo el entorno de la canción y lo que ahí se dice que es una verdadera historia la chalana es un poema es un poema histórico que dibuja el dolor el sufrimiento de los guatemaltecos de su pueblo y de su universidad a través de lo injusto que han sido los diferentes gobiernos que han sido las autoridades de este país a través de los siglos entonces la evolución cuando se me pregunta cómo ha evolucionado pues yo diría es una evolución esperada la universidad de esa época a la universidad actual pues hay muchos cambios verdad me recuerdo yo que cuando nosotros entramos a la universidad de San Carlos en 1966 existía un plan que se llamaba de estudios generales que consistía en que no importa a qué carrera iba uno a qué facultad quería ir uno tenía que pasar obligadamente esos dos años y por eso se llamaba estudios generales recuerdo que recibíamos biología física gramática matemáticas estudios sociales bueno lenguaje bueno muchas cosas y maestros connotados como Mario Dari el doctor Aguado la licenciada Luz Méndez de la Vega el ingeniero Fernández es decir que yo creo que todos ya ellos están descansando en paz y que dejaron huella en la universidad después de estos dos años entonces ya uno si los lograba ganar entonces ya pasaba su facultad ese era como un filtro si se quiere decir así es decir pues ahí nos congregamos siendo estudiantes lo que hoy lo que hoy día o que fueron después economistas abogados médicos como un servidor odontólogos ingenieros etcétera y nosotros aprendimos un verdaderamente un concepto general de la ciencia luego ya cuando en mi caso pasamos a la facultad de medicina que en esa época nuestra estaba ubicada en el paraninfo que está ubicado este en la es una manzana una manzana que antes de ser facultad de medicina fue escuela normal para varones pero fue por muy poco tiempo y antes de eso fue un seminario religioso católico un seminario paulista ¿verdad? entonces que bueno el gobernante de esa época tomó esa área porque expulsó a todos los religiosos y tomó esa área y la utilizó para estas cuestiones la facultad de medicina termina ahí en ese edificio viene el terremoto un terremoto de 1918 1917 y se perdió se arruinó ese edificio como se arruinó muchos de los lugares de Guatemala específicamente el hospital San Juan de Dios que es el hospital más antiguo de Guatemala el que le da luz a todos los hospitales que hoy día y de donde nacieron prácticamente surgieron todos los médicos guatemaltecos los primeros médicos guatemaltecos tanto en Antigua como bueno de 1921 a 1931 32 se hace el nuevo se construye ese nuevo edificio que es el Paraninfo que usted puede si es estudiante sería bueno que lo fuera a conocer ahorita está cerrado por las situaciones que se han dado de diferencias entre autoridades y estudiantes ahí nosotros estudiamos medicina porque se fue a la facultad ahí nos graduamos obviamente nuestro paso del estudio de la facultad de medicina desde el punto de vista teórico como la anatomía la fisiología etcétera etcétera para luego pasar al externado como en esa época habían solamente dos hospitales de escuela que era el Roosevelt y el San Juan de Dios en mi caso pues nosotros nos venimos al San Juan de Dios desde externos hasta la fecha soy San Juanero ahí sí que soy San Juanero de corazón ¿verdad? pero con eso no quiere decir que los que estén en el Roosevelt pues sean Rooseveltianos de corazón también claro que sí ahí tengo compañeros muy queridos es más mis compañeros de promoción nosotros nos graduamos en 1974 y este año estamos cumpliendo 50 años de graduados de médicos y cirujanos pues la evolución de la medicina en Guatemala obviamente ha sido también no solo de la facultad sino de la medicina como tal ha sido maravillosa es decir hoy día tenemos más hospitales escuelas tenemos una enorme cantidad de estudiantes y enorme cantidad de médicos colegiados es decir esto ha evolucionado enormemente la medicina pues obviamente es una de las ciencias más cambiantes uno de nuestros antiguos profesores que fue dos veces rector de la universidad de San Carlos y a quien se debe que exista la ciudad universitaria porque él tuvo esa idea loca para algunos en esa época de sacar a la universidad de la zona 1 y llevársela a lo que es hoy la zona 12 nada menos que el doctor Carlos Martínez Durán médico patólogo en la época de la revolución ministro del gobierno de don Juan José Arevalo y también del chumbirato estuvo en el chumbirato ¿verdad? con Arbenz con Arana y con el señor Toriello fue ministro de educación bueno solo aquel que no ama la universidad de San Carlos o solo aquel que la ve con malos ojos probablemente piense que la universidad no ha evolucionado ha evolucionado y a ella se debe que existan en Guatemala miles y miles de universitarios en diferentes disciplinas que han dado lo mejor de su quehacer para enaltecer este país obviamente así como en todas las familias hay hijos así ovejas negras también las ha habido en nuestra universidad personas que tristemente no han sido tal vez el mejor ejemplo de la San Carlos y pues algunas veces han sido hasta desvergüenza para la universidad no es que la universidad sea mala sino que se cumple aquello de que ellos pasaron por la universidad de San Carlos pero la universidad de San Carlos no pasó por ellos así es así es doctor la verdad es muy bonito y muy enriquecedor escuchar pues la historia desde su punto escuchar todos estos datos y pues ahí sí que ir aprendiendo porque hay cosas que como estudiantes tal vez nuevos de la facultad o estudiantes que no han estado tan metidos en lo que es el contexto pues no no conocían en este momento ahora le pregunto según lo que me han dicho usted tiene un programa de radio verdad si así es exactamente tal vez antes de ello déjeme contarle que en la época creo que fue 1900 1990 1994 por ahí aproximadamente siendo el rector Alfonso Fuentes Soria nosotros fuimos miembros del consejo superior universitario representando como profesor de la facultad de medicina representando a los profesores en esa época la universidad pues decretó la creación de medios de comunicación necesarios y masivos como fue la radio y la televisión ahí nace entonces Radio Universidad y nace TVUSAC sin saberlo sin saberlo yo es decir Radio Universidad tiene aproximadamente 32 años de existencia TVUSAC tiene un poquito menos pero decía que sin saberlo en esa época que nosotros felices de que pudiéramos tener una radio y una televisión pues por decirle así 12 años después aparezco en la radio en la universidad eso fue en 2004 con un programa que primero se llamó Aula Médica porque la idea nuestra era llevar el que hacer de la facultad de medicina al público guatemalteco después fuimos cambiando a raíz de las situaciones que se van dando y tengo que decirlo porque así desafortunadamente soy una persona que no me gusta querer engañar a la gente pero desafortunadamente en esta época muchos de los profesores de esa época que esperábamos de ellos más su colaboración como participantes de la radio invitados etcétera no fue así entonces nosotros tuvimos que abrir hacer una cobertura para instituciones como que le digo Cruz Roja Fundación Pediátrica el mismo hospital San Juan de Dios etcétera también me recuerdo que tuvimos le dimos oportunidad a los alcohólicos anónimos a los narcóticos anónimos a los neuróticos anónimos y al anón que son familiares de los alcohólicos también teníamos programas así tuvimos muchos años a raíz de como quien dice si en mi casa no no hay no hay colaboración pues sigamos nosotros con lo que nos gusta y el mundo de la radio déjenme decirle que el mundo de la radio es para mí así lo veo yo la radio es parte de la comunicación como lo es la televisión y obviamente como lo son los medios sociales hoy día verdad que ven ustedes a través de una computadora de un celular etcétera etcétera el internet en fin la comunicación va de la mano de la educación uno de mis lemas cuando teníamos cuando estábamos en la radio en forma activa era decir educar es comunicar o se comunica educando porque eso es lo que así es como debe ser a través de la radio uno por ejemplo claro es un concepto tal vez si ustedes quieren muy tradicional pero a través de la radio tenemos que educar a nuestro país enseñar a nuestra población utilizar es más que vayan ellos aprendiendo en el campo de la salud no solo lo que es la curación sino la prevención es muy importante es más fácil prevenir que no curar la otra cosa es también que a través de la radio aparte de que nos comunicamos estamos cumpliendo con una labor social de extensión universitaria porque la radio universitaria radio universidad 92.1 y TV USAC son parte de la extensión universitaria y extensión universitaria no es solo un departamento una sección no sino extensión universitaria es el verdadero sentir es la cara de la universidad que le expone al pueblo en el caso digamos de todos los estudiantes de la universidad que tienen que hacer sus EPS y la EPS consiste no es más que es un es un proceso por medio del cual el alumno de las diferentes carreras va a las poblaciones a tratar de convivir con esa comunidad y a tratar de llevar depende de si son abogados si están estudiando para abogados para ingenieros para odontólogos para médicos etcétera ahí tratar de de llevar algo de esa sapiencia universitaria hacia esa población entonces estamos como quien dice enseñando la cara universitaria con el pueblo eso se llama extensión universitaria por eso que es importante la radio y la y la televisión digamos y todos los otros medios habidos y por haber no hacerlo pues sería como dar no solo marcha atrás sino que sería un una actitud egoísta creo yo de parte de la universidad y la universidad por eso es que se debe cumplir con aquello de ir y enseñar a todos no solo aquellos que me caen bien o aquellos que me dan dinero o aquellos que me compraron no ir y enseñar a todos y cuando hablamos de todos estamos hablando de la gente más necesitada de la población guatemalteca la que sufre todos los días muchas veces sufre actitudes de autoridades inconscientes o egoístas que ya cuando están en el poder y aquí estamos hablando de autoridades de todo nivel cuando están en el poder primero se les olvida las promesas y segundo dan una muestra de la calidad de personas que en realidad no sé si tiene alguna otra pregunta o algunas otras preguntas encantado nosotros de poder platicar con ustedes aquí tenemos ya otra pregunta pero la verdad lo que usted dice de beneficiar al más necesitado la verdad la Universidad de San Carlos pues se debe a la población se debe a toda esta gente y somos parte de ellos entonces así que como quitar estos programas o no fomentarlos va a tener un impacto tal vez negativo y también va a afectar pues ahí sí que el enlace entre la gente y entre los estudiantes verdad entonces también le tenemos como última pregunta por cuestiones de tiempo verdad es que pues hemos visto que todos estos últimos años han habido un montón de cambios por situaciones ahí sí que epidemiológicas verdad entonces tras la pandemia ha aumentado lo que es el uso de la tecnología y esto quiera que no ha afectado directamente a la cantidad de radioescuchas y ha hecho que estos disminuyan ¿cómo considera usted que podríamos involucrar más a los jóvenes o a la población guatemalteca para que estos medios sean otra vez utilizados y pueda darse estas cátedras que los ayuden también a ellos? Bueno es relativo digamos la pandemia ¿quién tuvo cosas buenas y malas? dentro de lo malo obviamente tantas familias guatemaltecas que tuvieron que despedirse de sus seres queridos y la situación económica también que obviamente se afectó pues otras de las cosas que uno podría decir bueno el ser humano es un ser humano como lo decía Darwin Darwin evolutivo evoluciona y ante cualquier situación uno tiene que ver qué hace para salir adelante eso ya es un proceso en donde su cerebro trabaja para evolucionar para cambiar para modificar tal vez yo no estaría seguro totalmente de que ya la radio ya no se escuche al contrario hay radios comunitarias en las comunidades y son muy escuchadas uno va al mercado y ahí hay radio las radios que estamos tradicionalmente acostumbrados a escuchar pues siguen funcionando no sé que es más sencillo encontrar en una comunidad en un pueblo lejano de nuestra ciudad capital si encontrar un radio o encontrar un televisión o encontrar un internet yo creo que el radio probablemente sea más fácil encontrarlo tampoco quiero decir que no que no debe de hacerse algo para que en lo más recóndito de nuestro país pueda existir esa televisión y ese internet pero sin dejar la radio la radio cuando usted escucha a esa persona que está emitiendo un pues un mensaje es agradable ¿no? es muy bonito la televisión claro que está le da uno hay mucha fantasía no es demasiada fantasía por ejemplo como con las películas uno lo hace en ver una escena y uno se pone emocionado o llora o lo que sea y cuando ya uno está metido en ese escenario se da cuenta de que hay micrófonos por aquí micrófonos por allá y pues todo es una es una casi ficción ¿no? la radio es diferente ¿no? a través de la radio eso es lo que yo he creído siempre que a través de la radio que ante todos es una radio cultural es una radio educativa en Guatemala hay una radio cultural que tiene muchos años ya más de 70 y pico de años que por qué no porque no lo voy a decir es Radio Faro que ha ido cambiando de nombres yo diría que es la primera radio cultural completamente cultural porque también la primera fue la TGW que es la mamá de todas las radios digamoslo así ¿verdad? donde antes me recuerdo yo cuando niño los días sábados escuchábamos las famosas radionovelas o radocuentos ¿verdad? y estábamos ahí esperando con todos los patojos escuchar ahí los cuentos estos etcétera etcétera entonces la radio para mi gusto es la forma más sencilla de llevar una comunicación y de una y llevar educación al mismo tiempo a la población algunas veces algunos personajes y tristemente por ejemplo yo lo viví yo lo sufrí cuando me decían mira vos ¿cuál es tu tu porcentaje de audiencia en tu programa? generalmente eran personajes que eran y son universitarios personajes que o eran más tontos que un tonto o más envidiosos que la misma envidia como ellos no podían estar donde yo estaba entonces de alguna manera intentaban destruir mi respuesta era muy sencilla las radios privadas tienen la obligación de tener un porcentaje de su audición ¿por qué? porque ellos viven de eso obviamente a más audiencia más comercio más anuncios etcétera etcétera las radios culturales y educativas no tienen por qué y la persona que lo exija nos está demostrando que es un ignorante no tiene por qué tener un porcentaje de audiencia la radio educativa y cultural con una persona con una persona que lo escuche ya logramos el objetivo estamos diciendo de que con una persona que se eduque que se culturice que disfrute un programa ya nosotros ganamos porque este señor obviamente nos hará la propaganda nosotros no si la radio cultural educativa no necesita millones de de oyentes necesita calidad de oyentes y esa calidad de oyentes la vamos a dar nosotros como locutores o nosotros como productores de radio o de televisión si nosotros producimos programas bonitos agradables atractivos que le gusta a la gente nuestra audiencia está más que lograda imagínense ustedes otro ejemplo existe alcohólicos anónimos yo ahorita que lo voy a decir alguien diría este ya perdió su como quien dice su anonimato no no de ninguna manera yo soy un alcohólico anónimo en proceso de recuperación con más de 40 años de estar en el programa sabemos que en el mundo hay millones de millones de alcohólicos y sabemos que dentro del programa de alcohólicos anónimos también hay millones que se han logrado recuperar algunos se han muerto ya recuperados lo cual ya es una alegría si comparamos los millones de alcohólicos activos digamos versus los millones que estamos en los programas de A u otros programas de anónimos pues dice uno no nos interesa que estén todos los millones aquí con nosotros porque los que llegan a A como los que llegan a otros programas de anónimos son los que quieren llegar los que están convencidos que ahí van a mejorar eso es igual igual con los programas los programas culturales y educativos no necesitan que sean millonadas de oyentes sino que los que quieran oírlo se van a sentir bien van a mejorarse en el aspecto cultural educativo en los diferentes campos si es en salud si es en conocimientos de agricultura etcétera 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 entonces que la gente joven quiera participar en radio bueno ya va a depender de ellos ya va a depender de cada quien no podemos forzar a nadie a que forme parte de una radio de un programa podemos invitarles a que vayan a que escuchen como lo hacen cuando uno llega a A que lo invitan a uno a llegar que le abren las puertas a uno que lo hacen sentirse a uno que es algo positivo que es algo bueno ya dependerá de uno quedarse o no quedarse igual entonces yo le diría que esperar que la gente joven se enamore como yo también vivo enamorado de la comunicación a través de radio y televisión pues es muy difícil porque cada quien tiene sus gustos pero en el caso suyo Diana esto le está sirviendo a usted nada más como una experiencia en su carrera porque usted al final se va a graduar de médico y cirujano va a ser una doctora más y luego usted decidirá si hace una residencia en la especialidad que a usted más le atraiga y si se va al extranjero como en mi caso que tuve la oportunidad de irme a México a hacer neonatología pues también y si aparte de todo eso usted de esta semillita que está el día de hoy como quien dice sembrando ahí en la tierra de la comunicación a través de la radio persiste en usted pues entonces usted a donde vaya si se queda en Guatemala si se queda en el hospital si se va a los departamentos si se va a los Estados Unidos donde usted vaya va a tener la oportunidad de lugar en ese metro cuadrado donde actúe de hacer un poco de radio porque se hace radio cuando uno se comunica con los demás es una forma de hacer radio que es más fácil que hacer televisión porque podríamos hacerlo también si ponemos ahora los famosos celulares y un silfilo o no sé selfie y ahí estamos o nos están haciendo un video bueno pues estamos haciendo ya también una introducción a la televisión entonces no sé si le respondo de alguna manera a esa inquietud y bueno yo quiero agradecerle a usted Diana su tiempo déjenme contarles oyentes que ella tuvo que viajar aquí al hospital San Juan de Dios para hacer la entrevista y lo hizo acompañado de una dama muy especial a la que quiero felicitar también porque a pesar de que ella es una universitaria a pesar de que ella tiene más de 18 años de edad a pesar de que ella toma sus propias decisiones qué bello qué hermoso qué lindo que sienta que la presencia de su mamá que es la que la acompaña esté ahí apoyándola y yo le decía que sí que la felicito porque hoy día en nuestro país tristemente un país con mucha violencia y ante todo violencia dirigida a la mujer pues y que las autoridades uno espero que ahora en este nuevo cambio de gobierno ojalá que se vea más a través de de esa protección hacia la mujer le decía que es maravilloso el hecho y la felicitaba a la señora de acompañar aquí a su hijita a Diana a esta entrevista entonces esa entrevista la hicimos aquí en el San Juan de Dios específicamente en el área de recién nacidos en el área administrativa quiero enviar pues un abrazo un saludo a todos los futuros médicos hoy día estudiantes pero mañana colegas para que con ese entusiasmo con el que están llevando su programa radial con ese entusiasmo y mucho más saquen su carrera de médicos médicos y ciudadanos muchísimas gracias doctor de verdad igual yo agradezco mucho su tiempo y su disponibilidad y pues el haberme salido a encontrar porque ya estaba algo perdida de verdad muchísimas gracias por sus palabras y por este mensaje que le está dando también a la población así que hacer radio muchos creerían que es solo pues poner el micrófono y ya verdad grabar pero si uno quiere hacer algo consciente algo bueno uno debe informarse uno debe transmitir cosas positivas y cosas que hagan crecer a la población como tal pero muchísimas gracias y pues daremos por concluido el programa del día de hoy esperamos puedan sintonizarnos la siguiente semana con un nuevo tema y pues hasta la próxima la medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida lo que no es sinónimo de ciencia sino de sabiduría y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica somos más que medicina tu espacio seguro un programa que presenta el arte y cultura promoción de la salud prevención de la enfermedad historia de la medicina desde otra perspectiva somos más que medicina tu espacio seguro porque la medicina sigue siendo un arte hasta la próxima de la enfermedad la enfermedad la enfermedad CC por Antarctica Films Argentina